Los hermanos de la congregación lazayista tocaron tierra venezolana. La mejor noticia de esta larga historia es que nuestra ciudad de Arquisimeto fue privilegiada porque fue la primera sede de todo el país. La llegada de los hermanos supuso un adelanto en cuanto a filosofía educativa, en cuanto a educación religiosa centrada en valores humanos cristianos. Nuestros orígenes son eminentemente católicos y ciertamente bajo la premisa y bajo los conceptos de nuestro santo fundador. Obviamente comenzamos todo ciclo académico, todo año escolar, con la formación de los profesores, haciéndole énfasis en esa parte de fe, en ese credo, en ese servicio y esa vocación de ayudar al más necesitado. Esa es nuestra luz. Y como diría nuestro santo fundador, ese ángel custodio que se va a encargar de guiarlo a lo largo de su instrucción educativa. Actualmente no tenemos comunidad de hermanos acá en el Estado. Sin embargo, otra de las premisas que ha tenido la Salle a nivel mundial, la Salle como institución, es precisamente tratar de involucrar a todo aquel seglar comprometido y trabajamos entonces en lo que nosotros llamamos juntos y por asociación. Estamos juntos, ¿ok? Con los mismos ideales, asociados con los hermanos, casados con esta filosofía y nos permite, independientemente de que estén hermanos o no, pues tratar de llevar a cabo la dirección de las obras que nos han sido asignadas. El Colegio de la Salle fue fundado en Barquisimeto en el año 1913 y fue el punto de partida para la expansión de la institución hacia otras partes del país. Fue diseñado y construido por el hermano Juan, ingeniero de profesión, quien además creó otras edificaciones en la región que aún perduran en el tiempo. Es una responsabilidad muy grande y es un legado que viene desde el hermano Nictario María, que comienza en las excavaciones, el primer club escolar, la asallista, a través de todo lo que más le agradaba, le apasionaba, que era la paleontología. Toda esa profundidad del conocimiento del hermano Basilio y del hermano Miguel, apasionados por los minerales, por todo lo que tienen que ver los arácnidos, muy especialmente las mariposas, y tenemos una riqueza que es difícil conseguir en el país con una biodiversidad presente, no solamente en la parte de mamíferos, roedores, aves, sino todo lo que tiene que ver con los minerales de Venezuela y de otros países. Es interesante porque en esta onda diferente de los colegios de la Salle está la investigación presente como eje transversal. Bueno, la Salle te cambia la vida. La Salle es un código para vivir como docente, para vivir tu vocación, para mejorar espiritualmente, para mejorar personalmente. Agradezco a los representantes que están con nosotros, confiar ciegamente en nosotros y les voy a decir sin temor a equivocarme, no, no, se han equivocado. Todo lo contrario, están en un excelente colegio, un colegio de valores que sigue luchando por la filosofía lasallista, de fe, de fraternidad, de servicio, de justicia, de realmente equidad y compromiso. Las Salles somos todo, Las Salles somos una gran familia. Es una experiencia maravillosa y las actividades que yo doy, bueno, eran muy recreativas, porque aquí la educación estaba conformada por prácticas de campo, donde el estudiante no solamente estaba en las cuatro paredes, sino que salíamos a diferentes sitios a dar la clase. El profesor de geografía daba su clase, el de biología su clase, el de ciencias de la tierra su clase y las caminatas y todo lo demás lo hacían los profesores de educación física. Al recorrer estos pasillos, sus canchas, sus aulas de clase, sus jardines, sus patios, su capilla, nos invade inevitablemente no solamente un sentimiento de nostalgia, sino también un sentimiento de alegría, mucho orgullo y muchísima emoción, ya que el legado que ha dejado los hermanos del Colegio Las Salles y también sus profesores ha quedado en cada uno de nuestros corazones. Es por eso que el Colegio Las Salles será una marca que vivirá para siempre en todos nosotros y, por supuesto, en toda Venezuela.